Invocación para el suministro urgente y limitado de dinero Extraído del libro de afirmaciones y decretos del maestro San Germain Este es el momento para revelar a la humanidad entera los ritos e invocaciones secretos que han estado ocultos durante las eras pasadas, las innumerables cualidades y energía perfeccionada que solo esperan entrar al mundo de la forma a través de los hombres y mujeres entrenados, para ello en los templos etéricos de Zadkiel. Ustedes son estos hombres y mujeres comprometidos que solicitaron de Dios manifestar su entrenamiento interno en el mundo de la forma. A continuación, repite esta invocación de manera lenta y con conciencia. Yo soy, yo soy, yo soy La manifestación sostenida eternamente del corazón ilimitado de Dios de toda cosa buena y del dinero que requiero para que me asisten mi servicio a la luz hecho manifiesto y sostenido por la gracia La manifestación sostenida eternamente del corazón ilimitado de Dios de toda cosa buena y del dinero que requiero para que me asisten mi servicio a la luz hecho manifiesto y sostenido por la gracia Mi propio amado Dios Padre, Madre, Celestial Yo soy, cuya vida está pulsando en mi corazón físico en este mismo instante Yo invoco la ley del perdón por cualquiera y todas las cosas que yo alguna vez haya hecho para causar aflicción a la vida a través del dinero y de su uso Yo soy de lo más agradecido por su servicio a mí ahora y te pido a través de esta bendición purificar este dinero en mis manos y su uso a medida que el dinero salga de mi mundo permite que lleve a toda vida que lo contacte todo el confort, paz y seguridad que tú quieras que ellos experimenten Mantén esto sostenido ahora y para siempre como el más sagrado nombre de Dios Yo soy Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios Yo soy y amado Arcángel Samuel haz resplandecer, resplandecer, resplandecer tu llama rosa de adoración a través de mí de mi dinero y de mi suministro multiplícalo en mis manos y uso para mi liberación financiera ahora de acuerdo al diseño divino de Dios para el servicio, bendición y confort de todo aquel que llegue a contactarlo Yo acepto este llamado cumplido como su sagrado nombre Yo soy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!